Sé que estás ahí con Dios Tú eres un ángel Que partió Y sé que te vuelve Y a ver Cuando me toque irme Ahora hasta las mujeres se comportan como Judas Tan cerca que yo estaba de ti No pude darte ayuda Maldición Qué potencia tengo en el corazón Por eso me senté con Davian hace esta canción Ponte pa' lo tuyo Esa fue nuestra conversación Antes de que esa maldita te matara sin razón Y tu madre vuelta loca lo sentí en el corazón Mientras tú perdías la vida en esa habitación Y yo ahora lloro Ahora que ya no estás Se fue un ángel Nada será igual Y yo ahora lloro Ahora que ya no estás Se fue un ángel Nada será igual Estás ahí con Dios Oh, 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 oh Tú eres un ángel que partió Oh, 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 oh Y sé que te volví a ver cuando me toque irme Oye, no se muere quien se va, se muere quien se olvida Y Genesis Mercedes, nunca te olvidaremos De parte de Besa Flow, Davian, Luis Morillo Tu hermana Maciel Mercedes, Darlene, tu hermana Tu padre Francia, tu madre O'Dali, tu hermana Yacira Roberto Morillo y familia, te queremos Que descanse en paz, Genesis Mercedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video